¡Y llegó! ¡Y llegó! Nuestra historia de amor tuvo un triste final Murieron nuestros sueños, murió nuestra ilusión No busquemos culpables, no nuestro fracaso Errores tuvimos, la culpa es de los dos La culpa, la culpa, la tuvimos los dos Errores tuvimos, la culpa es de los dos La culpa, la culpa, la tuvimos los dos Errores tuvimos, la culpa es de los dos La culpa, la culpa, la culpa, la culpa es de los dos Nuestra historia de amor tuvo un triste final Murieron nuestros sueños, murió nuestra ilusión No busquemos culpables, no nuestro fracaso Errores tuvimos, la culpa es de los dos La culpa, la culpa, la culpa, la tuvimos los dos Errores tuvimos, la culpa es de los dos La culpa, la culpa, la culpa, la culpa, la tuvimos los dos Errores tuvimos, la culpa es de los dos Errores tuvimos, la culpa, 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 la culpa Gracias por ver el video.